Hola, me llamo Sebastián Quiñones Bermúdez y soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en desarrollo infantil de la Universidad Manizales. Hoy quiero compartir con ustedes que a través de mi proceso de formación he logrado aprender a formular y a llevar a cabo proyectos de investigación en el marco del desarrollo infantil. Sumado a eso, he aprendido a desarrollar estrategias para la potenciación del desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, especialmente en nuestro contexto y nuestra región. Creo que la mayor riqueza de ello y lo que más ha enriquecido el proceso es el rigor metódico que asumen los profesores de la maestría en sus prácticas pedagógicas, en los seminarios y en las tutorías.